El Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar informa a la comunidad que durante esta Semana Santa se presentarán modificaciones en los horarios de operación del sistema debido a la estacionalidad. En ese sentido, los horarios quedan de la siguiente manera. Los días lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de abril, el servicio iniciará a las 5 y 30 de la mañana y culminará a las 8 de la noche con intervalos de 8 minutos. Los días jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de abril, el servicio se prestará de 6 y 30 de la mañana a 7 de la noche con intervalos estimados de 10 minutos. Asimismo, el ente gestor da a conocer a la comunidad que la operación será de forma continua, brindando tanto a propios como turistas el servicio que merecen con toda la comodidad, seguridad y eficiencia que los caracteriza. Desarrollaremos el simposio regional de cardiología el próximo 22 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina. De esta manera queremos traer conferencistas muy buenos a nivel nacional y que son líderes en conocimiento de insuficiencia cardíaca, de amiloidosis, de enfermedad coronaria, de cirugía cardiovascular, para darle un alto nivel académico a este simposio que desarrollaremos en conjunto con la sociedad y el Instituto Cardiovascular del Cesar. En las redes sociales del Instituto Cardiovascular del Cesar, que en Instagram aparece como arroba ICBC Cesar y de la Sociedad Colombiana de Cardiología, realizaremos la promoción para que ustedes puedan realizar las inscripciones y puedan asistir a este gran evento que realizaremos y que por supuesto no tendrán ningún precedente en la ciudad de Valledupar.